Ahora sí, Andresito Correa para el Pacto Deportivo de la Villa Deportiva. Contá un poco las sensaciones de una derrota amplia en categoría sub-15 en el Clásico con Bolívar. Fue una derrota muy dura. Nosotros nos partieron en el primer cuarto. Hubo una serie de errores que hicimos. El partido se dio vuelta y nos parejo. Y de ahí nos sacaron 15 puntos y no pudimos volver a rematar nunca. ¿Partido especial para vos porque hiciste las formativas en Bolívar? Sí, muy... Siento el corazón medio partido de no poder ganarle de una vez después de venir desde acá. ¿Y el balance en sub-15 es bueno, es regular, es malo en pesca? Nosotros arrancamos muy mal. Parece que no teníamos chance de pelear algo. Venimos varios partidos, mejoramos mucho. Y ahora en la segunda ronda tuvimos mucha mala suerte. Perdimos dos partidos por suplementario, uno por dos, uno por cuatro. Así que yo creo que progresamos mucho en los 15. Andrés, ahora, ¿la expectativa para ir a playoff, si Dios quiere, y para enfrentar a Atenas? Nada, tratar de meter el punto y ganar. Seguir pasando de ronda. ¿Querés seguir jugando en pesca en las próximas temporadas? Sí, sí, sí. Sea donde sea. Saludo para alguien especial, Andrés. Para mi mamá, mi papá y mi hermana. Gracias, amigo. Gracias, gracias.